Lo que se hizo fue una adhesión a una ley nacional. En el año 2017 se sancionó esa ley, una ley muy buscada por distintos sectores de la sociedad y que tiene que ver con el uso terapéutico del aceite de cannabis. No se trata del uso recreativo de la marihuana, son cosas distintas y San Luis o la legislatura provincial no tienen ninguna competencia para abordar eso. Estamos hablando de la misma planta que se puede usar para una cosa o para otra. Nosotros acá lo que estamos hablando es del uso medicinal del aceite que se extrae a partir de la planta del cannabis. Esto tuvo muchas luchas en muchos países del mundo y en Argentina finalmente esto se conquistó porque muchas familias puntanas están haciendo uso paliativo del aceite de cannabis como una medida o como un extremo terapéutico para tratar muchas dolencias, muchos males, incluso con graves enfermedades como la epilepsia refractaria o personas que incluso padecen cáncer para minimizar los efectos en las terapias que tienen que ver con estas enfermedades. Entonces nos encontramos con una situación donde la gente está haciendo uso del aceite pero sin ningún tipo de control porque en definitiva si vos no le pones un manto de protección a la situación, no le pones un manto de institucionalidad, lo que haces es favorecer la venta de pseudo aceite de cannabis o aparecen los vendedores de espejitos que te dicen toma esto tiene cannabis y en realidad no es así. Entonces la idea de la ley es proteger a esas personas que en el marco de su angustia, de sus dolencias y familiares que necesitan del uso del aceite, uno puede empezar un camino de normalización de esta situación. No es inmediato, la clave era iniciar el camino institucional de formalización, de la adhesión a la ley nacional y después por vía de la reglamentación se irán resolviendo un montón de aspectos pero ya será el Ejecutivo que con distintas resoluciones y decretos va a ir adecuando la necesidad de los pacientes. Ejecutivo 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 Ejecutivo